En la jornada de este miércoles a la mañana, en el camino de ingreso a Colonia Wilson, hacia la central de Puntas del Tigre, se registró un siniestro de tránsito donde un minibus que transportaba trabajadores volcó con 14 personas lesionadas. Washington García, representante del Zunca, en contacto telefónico con CLD Noticias, se refirió a esta situación y también a un preconflicto que se generó en torno a este siniestro. Efectivamente hubo un vuelco de un ónibus antes de ir circulando alguna fotografía ahí en lo que tienen que ver antes de llegar a la planta del circo combinado. Como sabemos, y ustedes también, ahí hubo una gran pelea por hacer el camino a Calcaño y hoy está en esa reparación y puesta final. Entonces hay unas partes a las cuales no tenía la parte de banquina hecha ni señalización. Entonces el ónibus se fue para la banquina y terminó dando ese vuelo. Por suerte no hubo ningún lesionado grave. Dos compañeras fueron enviadas al Banco de Seguro del Estado por traumatismo en el hombro. Después los otros compañeros, por suerte salieron todos bien. Ahí lo que hoy se encuentra a esta hora parado los trabajadores de Hyundai porque hubo unas actuaciones que sabemos que cuando hay ciertos siniestros de tránsito mientras que venga la policía técnica, mientras que venga la policía hay que dejar el vehículo en el lugar y todo. Y bueno, prevencionista de SACEN, uno de los jefes de SISO, Gonzalo Guerrero, que ya lo conocés tú, también hemos estado en varios debates ahí. Quiso, movió a la gente para un hospitalito de la zona. Quiso levantar el ónibus, la unidad de traslado que había quedado ahí sin que dijera ningún, ni la intendencia, ni policía caminera, ni nadie que eso se podía levantar. Y bueno, a raíz de eso hoy ya están en una mesa ahí operativa entre las empresas y los trabajadores por la actuación de ese prevencionista. ¿Cómo se va a continuar en esa mesa? ¿Qué es lo que se está negociando? Bueno, ante esta situación que tú mencionabas, ¿se puede generar alguna paralización? ¿Más allá de estas horas que actualmente ustedes están conversando y tomando medidas? Presidente, estamos en contacto porque yo estoy afuera, vengo de otra obra con la Prole, que hoy firmamos también un protocolo de seguridad ahí. Estamos en contacto con los compañeros y son 14 ahora. Al pasar la hora, los compañeros fueron para dentro de la hora y fueron al hospitalito ahí a atenderse porque le empezaron los dolores. Y bueno, en total son 14 que mandaron al Banco Seguro, por diferentes dolores de los golpes. Y después, ¿cómo sigue esto? Bueno, como te decía, ahí tenemos una persona que es jefa de CISO en SACEN, que es Gonzalo Guerrero, que ya tiene desde el año pasado y el otro año al frente del Ministerio de Trabajo denuncia por poner en la ética que tiene como previsionista poner en riesgo a los trabajadores. Entonces, varias situaciones que han pasado en temas de seguridad con esa persona, a la cual más allá de muchos acuerdos que se lograron ahí adentro, muchos protocolos y todo, más, él mismo ha decretado hasta paro ahí adentro que nunca han existido y bueno, un montón de cuestiones que no son de seguridad. Entonces, ha tenido esa postura de que vino y hay varias denuncias contra eso. Entonces, ya hoy, en esa actuación que él estuvo, los trabajadores en la Asamblea General decidieron personas no gratas adentro de la obra y eso va a ser el punto neurálgico de la negociación esta tarde. No a ver qué responden las empresas, qué van a hacer con esa persona. Va a empezar por ahí la petición de la Asamblea que esa persona esté fuera del proyecto.